El encuentro que se desarrolla desde hace seis años en el país construyó recomendaciones y propuestas claves que apuntan a mejorar los sistemas de información, gobernanza y conservación de las cuencas Suratá y Sogamoso. Es muy importante contar con esta serie de espacios que le dan participación tanto a actores públicos como privados para hablar de un recurso tan importante como es el agua. Acá tenemos que hablar de medidas de ordenamiento, de medidas de manejo, pero sobre todo de articulación para que entre todos logremos ese fin último que queremos, que es que tengamos una buena calidad y cantidad de agua y que todos podamos ser beneficiarios del buen estado de las cuencas. Con relación a la cuenca del río Sogamoso, este espacio de diálogo visibilizó, entre otras problemáticas, la falta de aprobación del plan de manejo y ordenamiento de la cuenca Ponca, la carga contaminante, la deforestación, entre otras. Hoy hay una necesidad importantísima en estudios de amenaza de riesgos y vulnerabilidad de cada uno de los municipios, que si esto lo traslapamos con los Ponca, podemos tener un ordenamiento territorial correcto, podemos delimitar cuáles son esas zonas en donde no se puede construir, en donde no se puede desarrollar agricultura, donde no se puede desarrollar minería, donde no se puede desarrollar ganadería, donde no pueden estar las comunidades viviendo, cuál es la ronda del río georreferenciada, y poder entonces evitar afectaciones así cuando hay mayores niveles de lluvias. Tenemos un tema de una presión importante en la cuenca desde el punto de vista de la contaminación. La otra gran conclusión es que nosotros no podemos mirar la cuenca del río Sogamoso solamente en lo que compete al departamento de Santander. Tenemos que pensarlo muy bien en lo que también compete a la zona de la CAR de Condinamarca y a la zona también de Corpo Boyacá. Entonces es entender que la cuenca es un espacio realmente muy grande y en el que nos va a tocar articular muchas, muchas acciones con todos los demás actores. Las lecciones aprendidas se sumarán a los demás encuentros regionales y al Nacional por el Agua y finalmente se proyectarán dentro de las consideraciones claves que el país debería incluir en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022.